La salud para el gobierno del estado, para el señor gobernador Cotomo Blanco Bravo, para un servidor y para todo el equipo de Secretaría y Servicios de Salud es muy importante el prevenirla y él estamos precisamente en eso, en la prevención. Si ustedes acceden a estos servicios estamos seguros que si alguno sale con alguna lesión, inmediatamente será canalizado a las unidades médicas. Muy, muy orgullosos de que este programa de salud en tu comunidad arranque nuevamente. Estaremos yendo a todos los municipios del estado y quisimos arrancarlo, rearrancarlo aquí en Coatlán del Río.